Estiramiento para el músculo tríceps brachial, cabeza alineada con la columna, hombros hacia atrás, levantamos el brazo derecho, flexionando el codo y lo llevamos hasta la vertical, una vez llegado a este punto, con la otra mano, la llevaremos hasta el codo e imprimiremos una fuerza hacia atrás, hacia la extensión. Debemos notar el estiramiento en toda esta región, en la cara posterior del brazo. Mantenemos 15 segundos y lo repetiremos nuevamente. En este ejercicio, cuando lo realicemos, hay que intentar evitar curvar demasiado la región lumbar, para ello meteremos el ombligo hacia adentro mientras que mantenemos el estiramiento. O bien, si esto nos cuesta mucho, podemos descender un poquito el brazo y a partir de ahí realizar el estiramiento. De la misma forma que antes, mantenemos 15 segundos. Y lo repetimos tres veces. Tres veces con el brazo derecho y tres veces con el brazo izquierdo. Siguiente ejercicio, estiramiento para el deltoides posterior. De la misma forma que antes, volvemos a alinearnos, columna, espalda, hombros hacia atrás. Cruzamos el brazo derecho por delante del cuerpo, con el brazo contrario, la vamos a situar por encima de nuestro codo y tiramos, manteniendo 15 segundos y relajamos. Repetimos nuevamente. El estiramiento lo notaremos en toda la región posterior del hombro, incluso a lo mejor un poquito al comienzo del brazo, pero sobre todo en toda esta región. De la misma forma que antes, realizamos tres repeticiones brazo derecho y tres repeticiones brazo izquierdo.